El ministro Alfredo Lérida, fallecido el pasado 3 de mayo, el evento fue organizado por la Fundación, que lleva su nombre, para hablar de dicho evento, de su trabajo, del trabajo que viene realizando la Fundación, recibimos a su pareja, Pierina Lérida, bienvenida, es un gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenida, placer enorme. Muchas gracias, en realidad era su esposa, no solamente su pareja, su esposa, compañera de trabajo, compañera de vida. Muy bien. Por más de 30 años. Vale la aclaración, Pierina. Alfredo, lo tuvimos muchas veces, lo disfrutamos acá en vivo en el programa, un ser espectacular y amando su tango lover, que así le dio el nombre a su espectáculo y lo llevó por buenas partes del mundo. Contanos cómo fue ese homenaje, Pierina. Bueno, en realidad fue el lanzamiento de su CD que acá tengo, que es lo que va a sustentar la Fundación Artística Alfredo Lérida. El nombre del CD se llama homenaje, pero vinieron varios medios, canales de televisión, diarios, para el lanzamiento y amigos de él, amigos de la comunidad uruguaya y de otras comunidades, porque él apoyaba mucho la comunidad uruguaya acá en Estados Unidos. Qué lindo, ahí estamos viendo justamente imágenes, cada vez que venía el sodre explotaba, explotaba, lleno total, entradas agotadas. Un espectáculo además que fue rupturista, una forma de encarar el tango diferente, si se quiere, muy original y que lo vieron miles y miles de personas en todo el mundo. Su edad artístico está más vigente que nunca, ¿no? Sí, en realidad el objetivo de Alfredo era promover el tango, que el tango también es uruguayo, y lo que hacía era traer a escenarios internacionales a músicos uruguayos, a todo su equipo técnico es uruguayo, y eso es lo que él quería mostrar. Al final de cada espectáculo, sin que nadie se lo pidiera, él desplegaba la bandera uruguaya en los más importantes escenarios del mundo. En el 2019 tuvimos un año espectacular, es un año prepandemia, y bueno, ya estábamos a punto de estrenar en Uruguay, en su querido Uruguay, el nuevo espectáculo que él había escrito, que es Mirando al Sur. Y bueno, ahora estamos en espera de que el sodre nos dé nuevas fechas este año, porque ya el próximo año tenemos muchas fechas comprometidas y no creo que tengamos espacio. Solamente, bueno, le mando un saludo a la directiva del sodre, y estamos en espera de que nos den las fechas, y de poder concretar este sueño de Alfredo, porque de ahí es el puntapié para seguir sacando talento uruguayo al exterior, para que puedan conocer escenarios internacionales y tener la experiencia que muchas veces no tienen. Hay mucho talento en Uruguay, muchísimo, pero oportunidades son muy pocas. Y yo creo que Alfredo fue como un ángel que les tocó la puerta a cada uno y les da la oportunidad ahora. Y yo estoy haciendo seguimiento a su proyecto, a su sueño, mediante la formalización de la Fundación Artística Alfredo Lérida, en conjunto con María de los Ángeles. María de los Ángeles. Ángeles Álvarez de Ron, a quien le mandamos un beso grande, que está muy pendiente, obviamente, y que fue una de las, de alguna forma, creo que fue uno de esos pilares que estuvo allí contigo desde el comienzo. Alguien que lo adoraba, Alfredo, y muchas veces hemos hablado con él. Pierina, en cuanto al homenaje que se realizó en Miami, ¿cómo fue la recepción de la gente mediante el espectáculo? Bueno, la recepción de los medios fue muy buena, la recepción de la gente también excelente. Como te digo, los canales de televisión mandaron cámaras para el lanzamiento del CD que se llama homenaje. Me han pedido que haga más porque hay gente que se quedó sin poder asistir porque era un evento muy privado, muy pequeño, y hay gente que se quedó sin asistir. Así que, bueno, estamos programando un nuevo homenaje para Alfredo, que bien se lo merece. ¿Este nuevo CD ya está en todas las plataformas? ¿Ya se puede escuchar? El día viernes se estará lanzando el CD que se llama homenaje en todas las plataformas. Nosotros estamos trabajando con Agado y estamos trabajando con Montevideo Music Group para el lanzamiento en todas las plataformas. Me han informado que son 70 plataformas en todo el mundo en las que estará disponible el CD. Impecable. Bueno, te mandamos un abrazo grande en memoria y en homenaje a Alfredo Lérida. Ojalá que se dé todo esto que nos contabas, ¿no? De que el tango y tantos artistas uruguayos vinculados al tango tengan la posibilidad de seguir este legado. Exactamente. Y ya en febrero, cuando estuvimos allá, Alfredo ya había elegido a los dos primeros cantantes, porque el primero sacó músicos al exterior y a técnicos. Y ahora está sacando cantantes jóvenes. Ella tiene 22 años, él tiene 32 años. Yo creo que tiene un lindo color de voz y lo que queremos es atraer al público joven y que se identifiquen con nosotros también, para que también se identifiquen con el tango, porque el tango no es solamente de generaciones antiguas. El tango es de todos, es patrimonio también del Uruguay. Y eso es lo que queremos hacer conocer al mundo. Totalmente. Pierina, muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Muy bien, entonces, en puntos, 9 grados, temperatura tremendo.